Sí, con la figura del partido, con Mauricio Sperdutti. Bueno, Mauricio, me imagino la bronca por los puntos que dejan en el camino, en un partido que lo tenían muy a favor y cambió rotundamente en el segundo tiempo. Sí, sí, creo que hicimos un gran desgaste en el primer tiempo, que nos pusimos en ventaja. Hoy en el fútbol argentino es muy difícil sacar diferencia entre goles, pero bueno, después pasa lo que pasa en el segundo tiempo. Y es una sensación de una derrota porque no nos puede pasar estas cosas. En la instancia estamos jugando, creo que ya nos ha pasado en otros partidos también, en otros que hemos pasado y bueno, seguimos pecando de estas cosas, que creo que ya somos jugadores profesionales y tenemos que dar en cuenta la situación que estamos. Hicieron un desgaste enorme en la primera parte, difícil de sostener, también teniendo en cuenta la cancha con el segundo tiempo. Sí, puede ser, hay que hacer una realidad, no hay que meterle excusa a esto. Nos dormimos en el segundo tiempo, no nos puede pasar, sinceramente. Hoy en día no puede regalar 45 minutos o 30, lo que sea. Y bueno, nos vamos a terminar pagando caro por estas cosas. Me imagino que adentro de la cancha has sufrido. Para el que lo vio de afuera, un partido bárbaro, entretenido, con errores. Para nosotros ninguno de los tres penales sancionados fue penal. Pero bueno, como bien lo dijiste, para lo que se está jugando Patronato, dejan puntos, dos puntos importantísimos en el camino. Sí, sí, seguro. Para nosotros, hoy a pesar de que somos un punto, no vamos muy doloridos por esto, sabiendo que el sábado tenemos que enfrentar a Boca, cancha a Boca, partido difícil. Y bueno, hay que, quedan tres fechas y bueno, hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible. Mauricio, gracias por el tiempo. No, hasta luego. Mauricio Spardutti. Mauricio Spardutti.